Sí, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, daremos inicio a nuestra segunda ponencia del día de hoy. Tenemos como ponente a la doctora Concepción Keiko Shirai Matsumoto. Ella es licenciada en Ingeniería Bioquímica Industrial, maestra en Biotecnología y doctora en Ciencias Biológicas y de la Salud por la Universidad Autónoma Metropolitana. Es acreedora a la medalla al mérito universitario por las mejores calificaciones en maestría y doctorado. Es investigadora nacional nivel 3 en el Sistema Nacional de Investigadores. Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, autora de 97 publicaciones con más de 1.520 citas, con un índice H de 22. Es directora de 15 tesis de doctorado, 27 de maestría, 5 de especialidad y 73 de licenciatura. Con cuatro títulos de patente concedidos y cuatro en solicitud. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Al contrario, Fernanda, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Les recordamos a los participantes que deben de mantener su micrófono y cámara apagada. Pueden hacer preguntas a lo largo de la ponencia y al final se las haremos llegar a la doctora. Igual, si al final tienen una duda que requiera que ustedes quieran hablar, por favor, levanten su mano. Y ya cuando usted, doctora, guste, puede empezar a compartir pantalla. Gracias nuevamente. ¿Se ve, chicos? Sí, ya se ve. Muy bien. Lo pongo en presentación. Sí, gracias. Bueno, primero que nada, pues muy buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación y la oportunidad de platicar con ustedes. Y, bueno, el tema del cual vamos a presentar es métodos alternativos para la producción de biopolímeros en búsqueda de la economía circular. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Y, bueno, a mí me encuentran en la planta Piloto 10, que es la planta de biopolímeros y de procesamiento de desperdicios orgánicos. Y, bueno, ahí en la diapositiva viene mi correo electrónico y vienen mis páginas web, ¿no? Entonces, cualquier duda, comentario o informaciones adicionales que requieran, pues bien me pueden escribir por correo electrónico, ¿no? Todo esto será bienvenido. Entonces, bueno, el contenido de esta presentación es básicamente explicarles qué es la economía circular, que es un concepto que a lo mejor algunos de ustedes ya conocen, a lo mejor otros no. Es un concepto relativamente nuevo. Y, bueno, el caso de estudio, en este caso van a ser los biopolímeros y vamos a hablar de la producción de la quitina a niveles comercial, industrial. Algunos métodos alternativos que se ha propuesto mediante la biotecnología, en las cuales se utilizan microorganismos, es decir, mediante fermentaciones, o bien empleando métodos enzimáticos. También vamos a hablar sobre el mercado actual del quitosano, otras materias primas y, pues, bueno, finalmente una serie de conclusiones. Bueno, en la actualidad la sociedad moderna tiene un sistema económico, un modelo económico que consiste en tomar, hacer y disponer, ¿no? Un poquito la humanidad se vislumbra como si estuviéramos siempre subiendo una escalera, en el cual siempre tratamos de estar consumiendo de manera excesiva, comprando, comprando cosas nuevas. Y particularmente esto ha sido un modelo económico que se estableció desde la posguerra y que ha ido avanzando hasta lo que es hoy en día. Y ha tenido como desventaja que ha amenazado la estabilidad de las economías. Hoy en día, pues, sí tenemos sociedades cada vez más desiguales, en donde hay muy pocos ricos y muchísima gente pobre. Y esto es porque la economía, pues, se ha propuesto con este consumismo excesivo, en donde la mayor parte del dinero está concentrado en grupos muy pequeños, ¿no?, de personas. Además de estas amenazas, yo creo que para todos es bastante evidente que la integridad de nuestros ecosistemas se ven fuertemente amenazados por la existencia de una gran cantidad de basura, que es basura no biodegradable, la cual, pues, finalmente se dispone y no se sabe qué hacer con ella, ¿no? Bueno, aquí en la diapositiva les presento, pues, algunas fotos, ¿verdad?, que podemos encontrar en las noticias en el internet. Y que, bueno, desgraciadamente es un problema muy fuerte que estamos enfrentando y que van a enfrentar las generaciones futuras, ¿no? Entonces, realmente tenemos problemas ambientales muy, muy fuertes debido a la existencia de este tipo de basura. Entonces, bueno, la economía circular, pues, pues, nace justamente como una respuesta, ¿no?, a este tipo de amenazas. Y, bueno, básicamente es un modelo económico que trata de estar regulado y en conformidad con las leyes de la naturaleza. Esto es mediante el establecimiento de redes de componentes, intercambio entre materiales y los frutos de energía, los patrones de reciclaje, y tratando de imitar un poco lo que ocurre en la naturaleza. Esto de la economía circular, aparentemente es muy utópico, no obstante, sí ya en varios países se ha implementado. En pocas palabras, ¿en qué consiste? En que nosotros partimos de materias primas, las cuales sufren un diseño, se lleva a cabo un proceso de producción, un proceso de distribución, se lleva al usuario, al consumidor, y este hace uso de él, y posteriormente se recolecta, se recicla, vuelve a convertirse en una materia prima, pasa por un segundo proceso de diseño, pasa por un proceso de reelaboración, se distribuye, se reutiliza, se recolecta, y se vuelve a meter en el ciclo de producción, en este caso distribuyéndose, reparándose, recolectando y reciclando. Esto eventualmente, pues sí pasa por un proceso en el que ya no puede ser utilizado, y entonces es considerado como un desecho residual. Un poco la idea de la economía circular, en pocas palabras, es tratar de mantener lo más, en mayor tiempo posible, las materias primas en un proceso productivo, y minimizar los desechos residuales de cada proceso. Bueno, las estrategias para poder llevar a cabo este tipo de medidas económicas, se basan en tener procesos eficientes, productivos, de alta restauración y durabilidad. Se trata de desvincular la creación de un valor de consumo de recursos finitos, es decir, no renovables, que es un concepto ya un poco viejo, desde los 70s, pero bueno, todos lo entendemos, serían recursos finitos, pues, que no se pueden renovar. Un ejemplo, el petróleo, ¿sí? Mediante el aprovechamiento de estrategias para mantener todos estos productos y los componentes y materiales en uso durante más tiempo, ¿no? Lo que les explicaba anteriormente. Bueno, este aquí, aquí en este, este es un diagrama publicado por la Fundación de Ellen MacArthur, y bueno, es un diagrama que presenta el sistema de economía circular, tanto para materiales renovables, como para materiales finitos o no renovables. Y bueno, en el caso, por ejemplo, de los materiales finitos, pues, pasa por un proceso de fabricación de piezas, ¿verdad? Las materias primas pasan a ser piezas, estas a su vez forman parte de productos mediante un proceso de fabricación, este, llega un prestador de servicio, y este a su vez, este, pasa al usuario, el usuario tendrá la opción de compartir, de mantener o prolongar, de reutilizar o redistribuir, reacondicionar, remanufacturar, y esto va a ir regresando a lo que sería el ciclo de producción. Eventualmente va a llegar un punto en el que vamos a tener un residuo, un desecho. Aquí, bueno, la idea de este tipo de estrategias económicas es mantener al mínimo esta producción de los residuos, ¿no? En el caso de los materiales renovables, ¿verdad? Ahí la economía circular es sumamente exitosa. ¿Por qué? Porque tenemos lo que es la fábrica, las materias primas renovables, son, se utilizan para la fabricación de piezas, productos, llegan a un prestador de servicio, a un consumidor, y posteriormente puede haber cascadas de reuso de este tipo de materiales biodegradables, o bien pueden pasar a una extracción de la materia prima bioquímica, que todavía tiene un valor importante, y esta puede pasar, por ejemplo, a una digestión anaerobia, y producir algún producto biotecnológico, como por ejemplo el biogás, o bien pasar a hacer este dióxido de carbono y agua, y ya pasar a lo que es la biosfera, ¿no? Esta, a su vez, pues completa los ciclos, ¿verdad? De carbono, de nitrógeno en la naturaleza, y nos ayuda a mantener el equilibrio, produciendo, pues nuevamente, materias primas, y de esta forma, pues se regresa al ciclo de producción, ¿no? Nuevamente, eventualmente, vamos a tener aquí la generación de cierto recibo, pero les repito aquí, lo importante de la economía circular es tratar de minimizar este volumen de recibos, ¿no? Que se va produciendo en cada ciclo de proceso. Entonces, bueno, aquí tengo, en la diapositiva, traté de presentarles el diagramita de lo que es la economía circular, pero lo modifiqué a la forma en la que nosotros estamos llevando a cabo nuestros procesos en la actualidad. Y bueno, pues en este caso, pues tendríamos lo que es las materias primas, pasan por un proceso de diseño, pasa por un proceso de producción, distribución, consumo, y posteriormente es un desecho, ¿verdad? No tenemos ya este proceso cíclico, de posteriormente, después de la recolección, que se vuelva a convertir a una materia prima, pase por otro proceso de diseño, relaboración, distribución, etcétera, ¿no? Es decir, el ciclo de producción se interrumpe, y lo que va pasando es que la materia prima tiene un flujo directo hacia residuos, ¿no? Mientras que en el caso de una estrategia circular, siempre sería mantenerlo en un proceso de continua inclusión, en un proceso de relaboración o producción, que lo cual nos permitiría obtener de esa materia prima inicial, el mayor provecho posible, minimizando la cantidad de desechos residuales, ¿no? Bueno, este, como les presentaba en algunas de las primeras diapositivas, el problema realmente de la basura, que no es biodegradable, es bastante fuerte, ¿no? Bueno, desde el año pasado, ustedes quizás habrán leído que ya hay una ley, ¿verdad? Que prohíbe, por ejemplo, los plásticos de un solo uso. Y esto es en gran medida porque, pues, es una contaminación muy importante en nuestras aguas, en nuestros mares, y es debido justamente a estos materiales. El campo del envasado, sí, está, pues, todavía dominado por polímeros que se derivan del petróleo. Un ejemplo, pues, sería el polietileno y el poliestileno, los cuales son muy difíciles de biodegradar, se requieren al menos 100 años para poderlos biodegradar, ¿no? Y, bueno, estos polímeros, en consecuencia, son muy contaminantes, y van a provocar efectos negativos, como, por ejemplo, el aumento en el dióxido de carbono. Ustedes ya han escuchado los efectos de la, de que se produzca tanto dióxido de carbono, ¿verdad? Todo lo que es la, los problemas ambientales que tenemos están en gran medida debido a esta producción excesiva, ¿no? De dióxido de carbono. Y la liberación de compuestos químicos, ¿no? Un ejemplo, son todos estos contaminantes emergentes que provienen de los, de los plásticos, como, por ejemplo, las dioxinas que son tóxicas, son cancerígenas, ¿no? Muchos de estos compuestos emergentes van a ser disruptores endócrinos, y en consecuencia, pues, las nuevas generaciones tienen grandes problemas hormonales, y esto está en gran medida por la, por la, por la, el acumulamiento, ¿verdad? La acumulación de todos estos contaminantes emergentes, ¿no? Que provienen de este tipo de materiales, ¿no? Bueno, pues, la gestión de residuos de manera tradicional o, bueno, ya de manera convencional, siempre se ha considerado simplemente como una forma de deshacerlo, ¿no? O sea, ya lo utilizamos, ya para nosotros es basura, y lo que hacemos es disponerlo, o bien incinerarlo, ¿no? Quemarlo, y pues incineramos, producimos un montón de CO2, y lo único que estamos haciendo es pasar el contaminante y hacer más grave otro problema ambiental, ¿no? Entonces, bueno, aquí en la, en la, en la, en la diapositiva pueden observar esta fotografía, se trata de desperdicio de camarón, es una práctica muy común en las zonas en las que se produce por acuacultura el camarón, Que, este, se, se, se descabeza o se le elimina lo que es el exoesqueleto y se, la cáscara, y se, y lo único, únicamente se, se amontona, se dispone, ni siquiera se entierra, ¿no? Entonces, esto, pues sí trae como consecuencia una serie de problemas ambientales, pero pues para nada que estamos siguiendo lo que son las estrategias circulares, ¿no? Eh, en los, fíjense que los alimentos es un, es uno de los, de las áreas en las que se genera una gran cantidad de, de recibos, de desechos, se estima que aproximadamente el 30% de los alimentos producidos a nivel mundial van a ser recibos, entonces es una cantidad enorme, de, 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 un volumen enorme de desperdicios que estamos generando nada más con los alimentos, ¿sí? Estos ya no van a tener, tener ningún tipo de utilización y pues no se van a producir ningún tipo de, de productos, este, posteriormente no se manipulan, no se procesan, no se distribuyen, únicamente se disponen, Entonces ocasiona un problema muy serio. Entonces, bueno, nuestro grupo de trabajo ya desde hace varias, este, varios años hemos, este, desarrollado pues nuevos procesos para la producción de biopolímeros, empleando biotecnología y, este, utilizamos principalmente desechos, ¿no? Un poquito, este, cuando, cuando empecé a trabajar yo en este tema, pues todavía el concepto de economía circular, pues no era, no existía, ¿no? Sin embargo, el problema de los residuos ya era bastante grave, en varias, en varias zonas del país. Entonces, bueno, este, sin querer o queriendo o muy consciente de lo que era la problemática que íbamos a tener, este, empezamos a trabajar y a buscar soluciones para tratar de aprovechar lo que estaba presente en esos residuos, ¿no? En la actualidad, pues hemos, este, ya generado, este, tecnologías que están patentadas y algunas de ellas ya han sido transferidas, en las cuales hemos logrado, este, obtener a partir de esos residuos, productos que pueden ser rediseñados y utilizados para otro ciclo de proceso. Entonces, seguimos lo que es la economía circular, ¿no? De alguna forma. Entonces, bueno, estos, este, estos biopolímeros, pues bueno, los vamos a distinguir de otros polímeros porque van a ser renovables y biodegradables, ¿no? Esa es una característica muy, muy importante en la actualidad. Y bueno, estos biopolímeros pueden ser de dos tipos, de manera muy general, van a ser aquellos que son constituyentes de organismos vivos, por ejemplo, las proteínas, los polisacáridos, ejemplos, este, de, es el colágeno, otro ejemplo de polisacáridos sería la celulosa, el almidón, la misma quitina, etcétera, ¿no? Y el segundo tipo van a ser aquellos que se obtienen por polimerización, ¿sí? Es decir, se lleva acá un proceso químico, de polimerización química, o también puede ser enzimática, en donde a partir de una fuente renovable, este, se obtienen polímeros, ejemplos poliésteres como los polidroxia, canatos, o bien como el poliláctido, bueno, ahorita les voy a presentar algunos, algunos ejemplos, ¿no? En el caso de aquellos que se, 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 se sintetizan, que se polimerizan, este, un ejemplo muy, muy relevante va a ser el poliláctido, bien, aquí en la diapositiva les presento el ciclo del poliláctido de la naturaleza, empezamos aquí con, con sus productos agrícolas, de la industria de alimentos, estos, a partir de estos se obtiene lo que es el almidón, este se hidroliza, y se fermenta, este, este almidón hidrolizado, sirve como una fuente de carbono en un medio de cultivo, en el cual se va a producir básicamente ácido láctico, este ácido láctico posteriormente, proceso, sufre un proceso de síntesis, de polimerización, y entonces se lleva, se obtiene lo que es el poliláctido, el poliláctido pues va a ser un material que es renovable, es biocompatible, es transparente, es termoplástico, es decir, al referirme a termoplástico, es decir, que al momento de que se calienta, se puede moldear, y entonces, pues es muy fácil de procesarlo, en diferentes morfologías, ¿no? Aquí, por ejemplo, se presentan varios, hay este, productos de embalaje, o de, de, de uso cotidiano, como, no sé, todo lo que son plásticos desechables, ¿no? Entonces, bueno, aquí la ventaja que tenemos con estos materiales, es que sí los vamos a poder degradar, ¿no? Este se, se degrada, se mineraliza a agua y dióxido de carbono, se integra, ¿verdad? Mediante procesos de fotosíntesis, y se regresa nuevamente a lo que serían los productos agrícolas, y continúa el ciclo, ¿no? Entonces, esa es una, una ventaja, una característica muy importante de estos materiales, ¿no? Otros van a ser microbianos, como por ejemplo, los polihidroxialcanatos, este, aquí el, uno de los productos que tiene un mercado, o bueno, que ha, que ha acaparado buena parte del mercado de los polihidroxialcanatos, es el biopol. El biopol es, se obtiene a partir de azotobacter vinelandii, y bueno, lo podemos obtener, esta, esta bacteria lo que hace es que lo, lo polimeriza y lo acumula en gránulos, ¿no? En los gránulos, aquí en la flecha verde, ustedes pueden observar los gránulos, en donde la bacteria va acumulando los PHD, los polihidroxibutiratos, y estos compuestos van a ser biodegradables, son muy buenos formadores de película, entonces nos permite, pues producir materiales de embalaje, e incluso hasta otras aplicaciones, es, este, utilizarlos para la, para la fabricación de, de pantallas, de pantallas, este, por ejemplo, para, para las, pantallas para LED, este, se utilizan este tipo de materiales, y bueno, este, tienen muy buenas propiedades de recubrimiento, son resistentes al agua, y bueno, este, aquí el principal problema que tienen estos materiales, es que, este, todavía es, eh, son materiales relativamente caros, o sea, el costo es alto, y esto es más que nada por la escala de producción, digo, para todos los, los, los ingenieros de aquí de biotecnología, es un nicho de oportunidad, ¿no? porque finalmente ustedes van a tener la formación, como para poder lograr, este, escalar estos procesos, y escalando estos procesos, es factible, pues, reducir el costo, ¿no? Entonces, bueno, aquí les traigo unos ejemplos de materiales, que se, de productos, perdón, que se tienen a partir de, de los polidroxialcanatos, ¿no? Eh, bueno, los biopolímeros que se encuentran como componentes, de ya de otros seres vivos, están los polisacáridos, les mencionaba yo la celulosa, bueno, la celulosa se ha utilizado, por décadas, como material, ¿no? Este, bueno, un ejemplo que yo creo que todos lo hemos visto, es que nos comemos un caramelo, ¿verdad? Y este viene envuelto en una peliculita de celofán, ¿no? Entonces, bueno, el celofán es, es este, es un material que es hidrofílico, ¿verdad? Es decir, es sensible a la humedad, no va a ser termoplástico, no lo podemos sellar, o sea, no lo podemos pegar con calor, ¿no? Por ejemplo. Entonces, estas características son un tanto desventajosas, como materiales de embalaje. Entonces, debido a eso, lo que se ha hecho es modificarlo mediante recubrimientos con otros polímeros que son hidrofóbicos. Un ejemplo es utilizar la acera de nitrocelulosa, o el cloruro de polivinilideno, el cual, pues, forma una capa en el celofán, y es una capa que es hidrofóbica, y en consecuencia, pues, se evita la pérdida, ¿verdad? De, de agua en los alimentos, que ese es un problema muy, muy importante que tenemos que controlar al momento de conservarlos, ¿no? Y por otra parte, sí le, sí permite darles a unas propiedades mecánicas que lo hace, este, más moldeable y que pueda ser sellado técnicamente, ¿no? Sin embargo, pues, sí va a tener como principal desventaja que el costo de producción todavía es elevado. En términos generales, pues, la celulosa es, es barata, es muy, muy disponible, es uno de los polímeros muy abundantes en la naturaleza, va a ser cristalina, fibrosa, y es insoluble. Bueno, también se utiliza, además de la, de la, del, del celofán y sus derivados, se utilizan reacciones químicas o modificaciones químicas, en las cuales se incluyen en el, en el, en el polímero de la celulosa, compuestos que le dan propiedades, este, diferentes, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, se encuentra la derivatización con, para producir etilcelulosa, o la hidroxietilcelulosa, la hidroxipropilmetilcelulosa, las cuales, pues, van a ser ya solubles en agua, y, pues, tienen aplicaciones en alimentos, este, desde, bueno, muy, muy variadas, ¿no? Ya no me voy a desviar mucho, pero bueno, tenemos también que se produce el acetato de celulosa, y bueno, estos materiales, pues, sí van a ser, este, materiales termoplásticos, y, eh, se pueden mejorar aún más sus propiedades mecánicas, adicionando un plastificante, ¿no? Con este plastificante, pues, se me mejora la elasticidad, y con eso, pues, se pueden producir diferentes productos, ¿no? Se pueden moldear más fácilmente. Perdón, es como que se ha trabado un poquitín, pero bueno, el otro ejemplo que les traigo son los almidones, y bueno, los almidones, ustedes saben que son muy baratos, son biodegradables, son hidrofílicos, y son parcialmente cristalinos, son menos cristalinos que la celulosa, ¿no? Y bueno, estos, este, materiales, pueden ser extrudidos, o sea, se pueden, este, tratar térmicamente y compresión, para, este, de, este, cambiar las, la, la estructura, y esto, este, pues, nos va a permitir poder producir una serie de materiales, ¿verdad? Esa sería una estrategia. La otra estrategia sería, nuevamente, adicionar un polímero sintético, que sea también biodegradable, como por ejemplo, el polivinil alcohol o la polica prolactona, y pues, estos no pierden su capacidad de ser, este, biodegradables, y pueden ser compostables, ¿no? Bueno, nuevamente, aquí el problema, ¿cuál es? El costo, siguen siendo materiales costosos, ¿no? Y lo otro sería la modificación química, que aquí hay que tener mucho cuidado, porque, pues, sí podemos mejorar mucho las propiedades, pero hay que tener la precaución, de que no se vayan a, este, vulnerar la capacidad de degradación, es decir, que no al adicionar o modificar químicamente con grupos funcionales, hagamos un polímero que pierda su capacidad de biodegradación, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos otro, otro ejemplo con el que nosotros, de hecho, ha sido como que nuestro, nuestra materia de estudio, va a ser la quitina y el quitosano. Estos materiales, estos polímeros que se encuentran en, son componentes, ¿verdad? Los encontramos en crustáceos, en general, en insectos, en hongos, los encontramos en algas, los encontramos incluso, en las escamas de algunas especies de peces, o recubriendo el intestino de algunos peces, este, vamos a encontrar lo que es la quitina y el quitosano. Estos polímeros tienen como característica que son de los, de los pocos polímeros naturales que tienen nitrógeno. Entonces, esto le da una versatilidad química muy importante, el grupo, el hecho de que tenga un grupo acetoamido, en el caso de la, de la quitina mayoritariamente, o grupos amino, nos van a permitir modificarlo químicamente con bastante facilidad, además de que le da una serie de propiedades, pues muy, 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 pues que se pueden, se aprovechan, ¿no? Bueno, en el caso, por ejemplo, de la quitina, este, bueno, aquí sí les quise poner esta diapositiva, porque en la quitina, este, en la actualidad se están haciendo varios desarrollos, en términos de nanotecnología, y justamente es basándonos en lo, en cómo se encuentra en la naturaleza la quitina. Si tomamos como ejemplo, el exoesqueleto de los crustáceos, vamos a observar que la quitina se va a encontrar ya de manera natural, natural, en forma nanométrica. Se encuentran lo que son las moléculas de quitina arregladas, en forma de nanofibrillas, nanofibrillas de quitina, que a su vez forman fibras, fibras de quitina, que están asociadas con proteína, y estas, este, forman parte de la estructura laminar, de la, de las fibras de quitina proteína y calcio, que dan la resistencia al exoesqueleto de los, de los, de los crustáceos, ¿no? Entonces, bueno, aquí la, lo que, lo que estamos haciendo en el laboratorio en la actualidad es tratar de utilizar métodos biotecnológicos o métodos físicos, mediante los cuales nosotros logremos aislar las nanofibrillas de quitina, este, tal como se encuentran en la naturaleza, y estas ya aplicarlas para la elaboración de, de diversos, este, productos o procesos, ¿no? La quitina y el quitosano se obtienen de manera industrial mediante métodos químicos, todavía, este, pese a que hay, este, varios desarrollos científico-tecnológicos utilizando métodos alternativos, todavía en la actualidad mayoritariamente se va a producir por métodos químicos, estos métodos químicos, pues se contraponen un poquito con las estrategias de la economía circular, dado que utilizan una gran cantidad de, de reactivos y de energía, es decir, en cada etapa de purificación se utilizan, este, alcaliz o ácidos en altas concentraciones y calentando, entonces tenemos flujos de energía y este, y de materiales que, este, generan una cantidad enorme de desechos, de desechos que, que, que no son reutilizables, y pues bueno, se, se contrapone un poco con lo que serían las, las estrategias circulares, ¿no? Entonces, bueno, este proceso es, se remueven proteínas con alcaliz, se remuevan minerales con ácido, se lleva a cabo un proceso de desacetilación y se obtiene lo que es el quitosano, ¿no? Nosotros, en contrapartida, este, lo que utilizamos es, una, 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 una serie de microorganismos y de enzimas, en los cuales, pues utilizamos también el desperdicio, lo fermentamos, y con esa fermentación, logramos producir una gran cantidad de ácidos orgánicos, los cuales van a actuar desmineralizando la, el, el, el exoesqueleto del crustáceo, para, este, para, para, ir purificando lo que es la quitina, y tenemos una gran cantidad de proteasas, las cuales se están actuando sobre la proteína, sobre estas proteínas que están pegadas a las fibillas de quitina, y empiezan a hidrolizarla, y entonces, a partir de esa hidrólisis, podemos obtener, este, hidrolizados proteicos, Ahorita en otro diapositivo les voy a presentar la, la, el número de productos que se obtienen a partir de un solo proceso biotecnológico, ¿no? De manera general, sí podemos decir entonces que los, la extracción biotecnológica se va a caracterizar por tener un manejo relativamente fácil, o sea, no es lo mismo manejar un, una, un ácido clorhídrico que esté concentrado a más de un 37%, que utilizar, por ejemplo, una bacteria, ¿no? Entonces, es de muchísimo, más fácil manejo que cuando utilizamos químicos corrosivos, ¿no? Es un proceso, son procesos simples, son procesos relativamente rápidos, así, aquí sí, sí sería importante hacer la hincapié, de que son rápidos para los procesos enzimáticos, es decir, es cuestión de horas, al igual que en un proceso químico, aunque los procesos sementativos sí son lentos, ¿no? Esa va a ser una desventaja que van a tener, son procesos controlables, podemos optimizar parámetros de un proceso, de un bioproceso, se llevan a cabo prácticamente a temperatura ambiente, es decir, no hay una inversión de temperatura para mantener el bioproceso, se lleva a cabo el proceso de purificación, y va a tener un consumo significativamente menor de disolventes, y esto va a reducir en consecuencia, el volumen de residuos que se están produciendo, y que se vierten, o que se disponen al medio ambiente, al ambiente, y que lo impactan de manera negativa, y pues en consecuencia los costos también son bajos, por lo tanto, pues estos procesos biotecnológicos van a ser procesos más verdes, van a ser procesos limpios, y amigables con el ambiente y rentables, ¿no? Entonces, bueno, este, aquí, bueno, en este, en esta diapositiva, un poquito como para, para recordar nuestras bioquímicas, ¿verdad? Este, a partir de una fuente de carbono, aquí les, les ejemplifico con glucosa, este, mediante una fermentación láctica, con un lactobacillus como fermentativo, se pueden obtener dos moles de ácido láctico, las cuales van a, este, actuar sobre el carbonato de calcio, que está presente en el exoesqueleto, lo van a desmineralizar, formando lo que es lactato de calcio, dióxido de carbono, agua, y una quitrina que todavía tiene proteínas, posteriormente esta quitrina con proteínas, puede sufrir un proceso enzimático de hidrólisis, bien sea por las enzimas que se producen, durante la fermentación, o que están presentes en desperdicio del, del crustáceo, o bien por la adición de otro microorganismo, que bien puede ser por ejemplo un hongo, se lleva a cabo lo que es el proceso de desproteinización, produciendo quitrina, téptidos, o hidrolizados proteicos, ¿no? Bueno, en esta, este, diapositiva, les, les ejemplifico el segundo caso, ¿verdad? Que sería mezclando una bacteria láctica con un hongo, ambos son gras, es decir, son generalmente reconocidos como seguros, por ejemplo, risopus olivos porus, es un hongo que se utiliza para la producción de tempe, también lo podemos utilizar para producir quitrina, y lactobacillus brevis se utiliza en ensilados vegetales, ¿no? Entonces también son microorganismos que son benéficos incluso para el ser humano, ¿no? Y se lleva a cabo un cultivo en estado sólido, y a partir de este cultivo en estado sólido podemos obtener hidrolizados proteicos, un pigmento carotenoide que es la stajantina, la quitina, y también podemos recuperar el ácido láctico, ¿no? Es decir, el ácido láctico lo podríamos utilizar para polimerizarlo y producir, por ejemplo, poliláctido, ¿no? Como un ejemplo. Entonces, bueno, aquí podemos ver en esta micrografía cómo se observan las fibrillas, ¿verdad? De quitina, ¿verdad? Y aquí en esta gráfica se les presenta la extracción de la stajantina en diferentes tiempos de fermentación, al igual que los hidrolizados proteicos, ¿no? Estos son productos que también tienen un valor en el mercado, existen otros procesos biotecnológicos como serían los métodos enzimáticos, en los cuales, bueno, se obtienen, se utilizan principalmente proteasas. Aquí pueden ustedes trabajar directamente con el residuo de crustáceo o con el residuo desmineralizado y llevar a cabo un proceso enzimático controlando la concentración de enzima, el substrato, que en este caso sería el residuo, el pH, la temperatura y el tiempo de reacción, para obtener una quitina calcárea o una quitina totalmente purificada. La quitina calcárea la van a obtener a partir del residuo sin desmineralizar, mientras que la quitina ya totalmente purificada se obtiene a partir del residuo desmineralizado, ¿no? Entonces, bueno, estos procesos enzimáticos, pues como les comentaba anteriormente, son procesos bastante rápidos que se llevan a cabo en cuestión de horas y van a ser muy competitivos en cuestiones de tiempo con los métodos químicos, ¿no? Aquí les presento una tabla en donde traté de comparar, ¿verdad? de una forma como dando los elementos, ¿verdad? De por qué puede ser un proceso competitivo con el método comercial existente, ¿no? Entonces, el método químico en el proceso, pues como ya mencioné, aquí los reactantes son ácidos y alcaliz, mientras que los métodos biotecnológicos van a ser bacterias, hongos y proteases, ¿no? En el caso del proceso químico o comercial son altos volúmenes de agua, o sea, se tiene que estar neutralizando en cada etapa de purificación y en consecuencia, pues los volúmenes de agua son muy, muy altos y el costo de tratamiento de agua es muy costoso, es alto. Entonces, y en el caso de los métodos biotecnológicos, pues realmente se reduce muchísimo el agua que se requiere. Esto si consideramos que desde que es cultivo en estado sólido, tenemos un ahorro de mínimo un 60% con respecto a lo que serían los procesos comerciales, ¿no? Bueno, ya mencioné que hay una gran producción de fuentes contaminantes y en el caso del método biotecnológico, los fuentes se minimizan y son biodegradables, ¿no? Eso sería una gran característica, una gran ventaja. Una característica muy ventajosa para el proceso comercial es que el tiempo de proceso es corto, ¿no? Es tan solo horas, ¿no? Yo creo que por esa razón no se han implementado, dado procesos biotecnológicos, dado que, por ejemplo, el proceso fermentativo, si son procesos largos, se requiere de varios días, mientras que los procesos enzimáticos, como les mencionaba, si pueden ser cortos de tan solo horas, ¿no? Los productos, en el caso de los métodos químicos comerciales, van a tener un peso molecular muy bajo, y esto es debido a que el proceso es muy drástico, o sea, son temperaturas altas y concentraciones altas de alcalicíacidos, los cuales hidrolizan no nada más, no nada más remueven minerales y proteínas, sino también hidrolizan la cadena del polímero, ¿no? Entonces, pues sí tenemos productos con pesos moleculares más bajos y cristalinidades también más bajas, mientras que en los procesos biotecnológicos, el peso molecular y la cristalinidad se conservan altas, ¿no? Estas características resultan relevantes cuando queremos obtener, a partir de ellos, es un producto. Por ejemplo, cuando queremos obtener las nanofibrillas de quitina, es muy importante que se mantenga la cristalinidad alta, ¿no? Y bueno, pues se va a mejorar las propiedades mecánicas y vamos a tener un mayor rendimiento. También es el caso de los nanocristales de quitina, que también se obtiene un mayor rendimiento cuando se parte de una quitina extraída biotecnológicamente, ¿no? A comparación de una química. En el caso del proceso químico, va a destruir todos los subproductos, genera todo el residuo, pues básicamente nada más el único producto es la quitina y todo lo demás es este residuo. En el caso de los métodos biotecnológicos, como traté de explicarlo en las otras diapositivas, se va a tener otros subproductos con valor agregado, como pueden ser los hidrolizados proteicos, el mismo ácido láctico, la tajantina, pues van a poder ser productos que van a poder ustedes vender, ¿no? Entonces eso lo hace un proceso muy rentable porque a partir de un solo proceso van a tener este no, van a tener la quitina, pueden vender quitina, pueden vender ácido láctico, pueden vender hidrolizados proteicos, pueden vender hasta jantinas y eso reduce muchísimo el volumen de los residuos, ¿no? Entonces tratamos de seguir la estrategia circular. Existen otras materias primas de las cuales se pueden tratar para producir quitina, entre ellas están los hongos, ¿no? Los hongos van a tener algunas ventajas, como que la más relevante es que no hay una dependencia de la variación estacional ni de las vedas, ¿no? O sea, en el caso de los crustáceos, pues si son crustáceos que provienen de pesca, pues siempre están sujetos a veda, ¿no? Entonces hay una limitación de la materia prima, ¿no? Del abastecimiento de materia prima. En el caso de los hongos, pues no, o sea, los cultivas y obtienes a partir de ellos quitina todo el tiempo, ¿no? Y además podemos utilizar residuos, ¿no? Podemos utilizar biomasa fúngica residual de algún proceso para la producción de quitina. Y entonces con eso se está contribuyendo a la estrategia circular, ¿no? Que mencionaba, de estar minimizando residuos, ¿no? Las desventajas que van a tener este tipo de productos que se obtienen de quitinas que se obtienen a partir de hongos es que los pesos moleculares y las viscosidades son más bajos que un producto que se obtienen a partir de crustáceos, ¿no? Y eso pues va a limitar un poquito la gama de productos que, o de, sí, de productos o procesos que pueden llevar a cabo posteriormente. Bueno, se han empleado vacilionicetos, ascomicetos para la producción de quitina. Aquí se utilizan de manera comercial tratamientos alcalinos. Existen ya en empresas como Kirio o Kitosain que obtienen a partir de hongos quitina y quitosano, ¿no? Se produce a partir de cigomisetos también como absidia, mucos, risopus, risomucor y hongronela, este, ya que estos ascomicetos producen directamente quitosano en la pared celular. Entonces, a partir del cultivo de estos cigomisetos, este, podemos ya obtener directamente quitosano y nos evitamos el proceso de desacetilación, que es el proceso más contaminante, ¿sí? Otra materia prima van a ser los insectos y, bueno, este, aquí la, la, la ventaja que va a tener es que presenta un contenido de minerales relativamente más bajo que con los costáceos, por lo tanto, los procesos de purificación son menos drásticos y también que son productos que tienen un menor riesgo de producir reacciones alérgicas debido a proteína residual, ¿no? A diferencia de los costáceos, ¿no? Yo creo que hay mucha gente que es alérgica, por ejemplo, al camarón y, este, y también podría ser alérgica a la quitina que se extrae del camarón, ¿sí? Entonces, bueno, en este caso, en el caso de la quitina de los insectos, no tenemos ese problema de la eugenicidad, ¿no? La desventaja nuevamente es que los productos presentan valores de viscosidad y pesos moleculares más bajos que las que se obtienen con los costáceos y, bueno, se han utilizado cícadas, mosca de soldado negro, grillos y gusano de la harina para producir este cutina. Las proyecciones, bueno, estas proyecciones ya quedaron un poco viejas porque fueron proyecciones que se hicieron en el 2016 y en ese entonces se proyectaba que el mercado global de gusano para el 2021 iba a estar en 4.2 billones de dólares, ¿sí? Con una tasa de crecimiento anual del 15.4%, ¿no? Entonces, entonces estos productos se prevé que van a tener una, o se proyecta que van a tener un mercado global en ascenso y esto es debido a todos los problemas ambientales que hay, las legislaciones que se están dando para evitar pues contaminación, el mercado pues es bien diverso, encontramos productos derivados de quitina y quitosano en alimentos, en agricultura, en cosmetología, en tratamiento de aguas, en textiles, en medicina, y bueno, hay varias empresas, ¿no? Aquí les presento así en estas, en este diagrama las aplicaciones, ¿no? Siendo por ejemplo el tratamiento de aguas residuales, el que ocupa el 40% del mercado del producto, seguida de otros usos, que sería el 26.9%, un 15% en la agricultura, un 6.5% en industria textil, 5% en cosméticos, y el resto estaría siendo utilizado como reactivo industrial o espesantes, y bueno, se tienen todas estas compañías que se encargan de la producción de quitina y quitosano. Ya me falta poco para terminar, es que existen otros biopolímeros con los cuales hemos estado estudiando allá en el grupo, y entre ellos se encuentran lo que es la celulosa bacteriana, bueno, no nada más se encuentran las plantas, la celulosa también se puede producir por biotecnología, ¿no? Y un ejemplo de ellos es el género gluconacetobacter, o también conocida como las bacterias acéticas, de hecho son las mismas que se utilizan para producir el vinagre, estas mismas bacterias tienen la capacidad de, en condiciones aeróbicas, producir celulosa bacteriana. Y bueno, aquí en esta diapositiva, les presento un cultivo sumergido, no, perdón, un cultivo en estado sólido, que emplea espuma de poliuretano como soporte, y bueno, aquí en la micrografía podemos ver cómo se está depositando, lo que es la celulosa bacteriana, en el soporte, en donde se está llevando a cabo el cultivo, en estado sólido de gluconacetobacter, ¿no? Y tiene muy buen rendimiento, y es competitiva con un cultivo sumergido. Otros biopolímeros que también se producen por bioprocesos, va a ser el ácido hialurónico, este tiene su mayor mercado en el área de cosmetología, ¿no? Ya saben que el ácido hialurónico, todas las cremas, ¿no? Antienvejecimiento, este van a ser, van a tener como componente, como ingrediente clave, ¿no? Está en el mercado técnica, el ácido hialurónico, ¿no? Bueno, este se produce a partir de una bacteria gran negativa, un streptococcus, streptococcus, que sería este streptococcus X, subespecies o epidemicus, y bueno, este es un ejemplo de una producción en un cultivo sumergido. Ya finalmente, este, como conclusiones, podemos decir que, bueno, los procesos biotecnológicos, pueden contribuir enormemente a lo que es la economía circular, ¿no? Porque no nada más este ejemplo, este caso de estudio que yo les traje, ejemplifica el que se utilicen desechos, ¿no? O sea, yo creo que ustedes han visto en sus clases, que se utilizan muchísimos desechos agroindustriales y de alimentos, como ingredientes para la formulación de medios de cultivo, ¿no? Esto nos va a permitir, pues, reintegrar o reciclar como materias primas, pues, para el diseño y producción de nuevos productos, y con ello podemos mantener esas materias primas iniciales por más tiempo en un proceso productivo, cumpliéndose entonces con una estrategia de economía circular. Bueno, son procesos con bajo consumo de energía y de agua, y por lo tanto, pues, pueden ser muy ventajosos desde el punto de vista de rentabilidad, y, pues, implican generalmente un menor consumo de reactivos corrosivos, minimizando, por tanto, el volumen de otros desechos que posteriormente tienen que ser tratados, y que impactan de manera negativa al ambiente, y incrementa el costo, ¿no? Bueno, chicos, pues, quisiera agradecer a todos las fuentes de financiamiento que ha contado el grupo de trabajo, para poder llevar a cabo estas investigaciones, y, bueno, pues, agradecerles por su atención, pues, no sé si tienen alguna, alguna duda, algún comentario, y muchas gracias por su atención. No sé si hay. doctora. Sí, perdón, ahorita ya pueden hacer sus preguntas, por favor, pueden levantar la mano o enviarlas en el chat. Tenemos una pregunta doctora de Andrea Berenice Hernández, y dice, buenas tardes doctora, comentó que el proceso de desacetilación es el paso más contaminante, ¿hay alguna forma de disminuir este problema? Sí, fíjate que de hecho, de manera, en investigación, se han hecho trabajos, bueno, incluyendo nosotros, también tenemos ya trabajos realizados con, para la producción de enzimas, desacetilazas, que sustituyan el uso del alcalde, ¿no? Entonces, sí hay, sí hay bioprocesos que buscan justamente, este, evitar el uso de los, de la sosa o del alcalde, que se requieren en concentraciones muy, muy elevadas, ¿no? Sin embargo, este, de manera comercial, estos bioprocesos, sí son poco competitivos todavía, porque se logran, este, porcentaje de desacetilación, todavía bastante bajos, ¿no? Entonces, sí se requiere como que optimizar los bioprocesos, para así lograr sustituir estos procesos todavía muy contaminantes, ¿no? químicos. Sin embargo, pues sí hay mucho desarrollo que se está haciendo, y que estamos haciendo, ¿no? Estudios como que estamos haciendo, entonces, eventualmente, este, lo vamos a lograr, ¿no? No sé si hay alguna otra pregunta. Sí, la otra pregunta es, ¿podría decirnos las cuatro patentes que ha adquirido, y qué aplicaciones tienen? Muchas gracias. De las que ya me han concedido, este, tengo dos, bueno, le han concedido a la universidad, y, este, mis estudiantes y yo estamos como inventores, ¿sí? Este, han sido dos en el área del bioproceso, del bioproceso de producción de, de quitina y quitosano, y otros productos como hidrolizados proteicos, hasta jantina y lactato, este, esas son dos patentes que ya están concedidas. Una, la, una de esas dos patentes, está enfocada a la, a la, a los cambios estructurales que se producen durante el proceso de fermentación y que son de gran utilidad para ciertas aplicaciones, ¿no? Porque se forman copolímeros que funcionan como polisacáridos anfifílicos que pueden tener, este, este, aplicaciones para, por ejemplo, para el área de alimentos, este, para, para utilizarse en la producción de emulsiones, ¿no? Que se aplica mucho en alimentos, ¿no? Que sería un ejemplo. la, 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 la otra patente, este, que tenemos es justamente de un proceso enzimático para producción de quitina. Esta patente es, este, utilizando diversos tipos de, de, de cócteles enzimáticos comerciales que existen en el mercado, este, se, se hizo un propio proceso para la producción de quitina, de quitina y quitosano. Entonces, esa sería la tercera patente. La cuarta patente es una patente en textiles. Ahí lo que hicimos fue, este, hacer una, una modificación de un textil de celulosa, de algodón. Hicimos un textil funcional antimicrobiano. Entonces, bueno, utilizando las propiedades del quitosano y de otros compuestos, este, además de las, de las características o de los usos que tiene un textil normal, tiene la ventaja de que esa, es antimicrobiano, ¿no? Y bueno, pues tiene relevancia porque ya ven ahorita cómo estamos, este, por cuestiones de, de enfermedades o de situaciones sanitarias. Y entonces, este tipo de materiales que tienen además la función de ser, este, antimicrobiano, pueden ser utilizados en, este, en hospitales, en el área de alimentos. O sea, tienen muchísimos usos, ¿no? Incluso hasta para ropa para deportistas, ¿no? Este, para evitar el mal olor, provocado por el sudor, etcétera, porque finalmente son bacterias las que, ocasionan el mal olor, el mal olor del sudor, este, cuando se utiliza ropa que tiene una actividad antimicrobiana, es fácil de controlar ese tipo de problemas, ¿no? Esas serían las, eh, cuatro patentes concebidas, y tenemos tres patentes más. Una de ellas es, este, sobre el uso de una proteína anfifílica. Esa no tiene que ver tanto con lo de la quicina y el quitosano, que serían, este, son hidrofobinas, son proteínas anfifílicas, este, y bueno, ahí lo que estamos protegiendo es cómo se producen y cómo, cómo se pueden utilizar en la, este, extracción de, de petróleo, ¿no? Entonces, este, esa sería otra patente. Otra patente es sobre un material absorbente para, este, para remoción de metales pesados en aguas, en aguas tanto residuales como potables. Esa sería la otra, la otra patente que está en proceso. Este, o sea, es decir, está en, está en examen de fondo. La otra patente es sobre, este, sobre un recubrimiento de, de frutas y hortalizas para alargar la vida de anáquel en, en pos cosecha. Y es, este, justamente utilizando quitosano y quitina, ¿no? Esa sería la tercera. La cuarta, la cuarta, es, este, pues creo que ya. Sí, creo que hay una que se me olvida, pero bueno, creo que sí ya, ya serían todas. Ya. No sé si hay alguna otra pregunta. Muchas gracias, doctora. Tenemos otra pregunta. Mencionaba que, eh, una de las principales aplicaciones de la quitina es en el tratamiento de aguas residuales. ¿Podría dar un ejemplo de cómo se utilizaría este compuesto? Sí, de hecho, de hecho, bueno, ahorita mencioné, mencioné, nosotros tenemos un desarrollo, que de hecho este es un proyecto que tenemos con financiamiento del, del CTEI, sí, de la Secretaría de, de este, de hecho, aquí lo tenemos, ahí, este, sí, de la Secretaría de Ciencia y Tecnología e Innovación, que es, este, buscar el, el hacer un material que es biodegradable, basado en quitosano, y que se utiliza para la remoción por absorción de metales pesados, ¿no? Entonces, este, esa sería una aplicación que se, que se lleva a cabo para, para el tratamiento de aguas. O sea, el quitosano tiene, o sea, por, debido al grupo amino que está, este, que está presente en la, en la molécula, este grupo amino, este grupo amino, sí, este, le va a dar una serie de propiedades, porque es factible, este, lograr, tiene una, gracias al grupo amino, tiene propiedades de coagulación o precipitación, en el caso, por ejemplo, de proteínas, de lípidos, sí, o sea, interactúan con las cargas, este, positivas, de la, del, del grupo amino, del quitosano, y de esta forma, se forman agregados, y entonces se floculan, y posteriormente, pues se puede purificar algún efluente, eso es en cuanto a, como por su propiedad, coagulante o floculante, ¿no? Pero también es factible que se formen, este, interacciones iónicas con metales, y de esta forma, absorba los metales, y los remueva del, del agua, entonces sería otra, otra, este, característica, otra propiedad, que se aprovecha mucho en el área de, de tratamiento de aguas, ¿no? La ventaja que tienen estos materiales, es que los floculos, o los agregados, que se producen, pues también van a ser, biodegradables, ¿no? De manera importante, ¿sí? Entonces, esa es una ventaja, ¿no? A diferencia de otros, de otros compuestos, que se utilizan como floculantes, como por ejemplo, las sales de aluminio, ¿no? Pues esas no son biodegradables, y lo único que hacemos, es trasladarla con el contaminante, de un nicho ambiental, a otro, ¿no? Porque lo pasamos del agua, y ahora lo pasamos a, a la tierra, a los sólidos, ¿Se me explicó? Entonces, bueno, sí sería como una, como un ejemplo, ¿no? Otra de las preguntas que tenemos, es, ¿qué sustancias son consideradas disruptores endocrinos? Bueno, tenemos los, los, este, los plastificantes, muchos, muchos de los plásticos, que se usan, por ejemplo, en la industria de alimentos, tienen plastificantes, ¿no? Los plastificantes son moléculas, que muchas de ellas, como por ejemplo, los pertalatos, este, van a ser, van a ser, se van a, van a tener a acumularse, y esos van a ocasionar, este, problemas, o balances, desbalances hormonales, ¿no? Entonces, esos, actúan, de manera negativa, ¿no? En lo que son los ciclos hormonales, del ser humano, y pues, tienen un problema ahí, y los encontramos, son moléculas que son muy difíciles de remover, porque se encuentran en cantidades muy pequeñas, ¿no? En los, por ejemplo, en el agua, en el agua potable, podemos tener contaminación, con estos, de estos contaminantes, de estos disruptores, ¿sí? Y, este, como se encuentran en cantidades muy pequeñas, en los trenes de purificación, no los logramos remover, y estos se empiezan a acumular, ¿no? En el organismo, y pues, van a tener ahí ese, ese, ese tipo de acciones, ¿no? Mencionamos. Entonces, bueno, pues, ahí una, de las modificaciones que yo les decía, añadir plastificantes, es importante analizar qué tipo de plastificantes se puede utilizar, ¿no? Para tratar de evitar el utilizar estos, que son este, disruptores, ¿no? Tenemos otra pregunta, doctora, de Adriana Carolina, y dice, ¿qué se considera para la selección de la materia prima, para la extracción de la quitina? ¿Qué se considera? Bueno, una de las cosas, este, muy importantes, es, este, la carga microbiana, ¿sí? En el proceso, en el proceso, que nosotros estamos implementando, la idea es, además de la quitina, obtener otros, otros productos, ¿no? O sea, las tajantinas, los hidrolizados puteicos, etcétera, ¿no? Entonces, es importante que la carga microbiana inicial que tiene, que tenga el desperdicio sea baja, porque eso nos, nos garantiza, por una parte, la inocuidad de los productos, ¿sí? que no se produzcan toxinas que queden presentes en el producto, y que después nos cueste trabajo removerlas, y por otra parte, este, también pueden tener una acción negativa sobre alguno de los otros subproductos, entonces, es importante que la carga microbiana inicial del desperdicio sea baja, ¿no? sería una característica, ¿no? Que este, se puede utilizar este, materia prima, no sé, puede ser materia prima seca, pero en el proceso, en estado sólido, gente, preferentemente se busca que la materia sea fresca, que tengamos el agua que tiene naturalmente el alimento, para que esta pueda ser utilizada por el microorganismo para su desarrollo, ¿no? Pero también se puede utilizar materia seca, digamos que la parte de la carga microbiana y el estado en el que se encuentre el desecho, es importante, ¿no? para poder definir si es factible el obtener, pues, el mayor número de productos, de otros productos con valor agregado posible, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? Sí, la siguiente pregunta es, ¿cuál es el proceso de biodegradación de la quitina y quitosano? ¿Requieren un tratamiento especial para poder degradarse? Pues, nosotros, este, hasta los seres humanos tenemos quitinasas, ¿no? En nuestro sistema gastrointestinal, o sea, las quitinasas van a ser las enzimas que se encargan de hidrolizar la quitina, entonces, realmente es un proceso de hidrólisis, de enzimática, en donde intervienen, pues, un conjunto, un conjunto de enzimas que se denominan quitinasas, y estas, este, pues, van generando glucosa, bueno, oligómeros de glucosamina, llena de glucosamina, los cuales, fíjense que tienen actividad biológica muy importante, hay muchos estudios en donde se ha mostrado que estos oligómeros que se obtienen de la hidrólisis, de la digestión, o la degradación de la quitina, tienen actividad biológica como antitumoral, anticancerígena, ¿sí? Entonces, antioxidante, entonces, tiene una serie de propiedades que se utilizan, entonces, a veces se degrada a propósito la quitina para obtener los oligómeros, ¿no? Además de los oligómeros, pues, se obtiene lo que son los monómeros, que sería la glucosamina, ¿sí? Que sería, este, este, este es el residuo de glucosamina, y este sería la N-acetilucosamina. Fíjense que la N-acetilucosamina es un monómero que está presente en nuestro cuerpo, es forma parte, por ejemplo, de nuestros cartílagos, ¿no? Entonces, no sé si han, han escuchado que el consumo de glucosamina, por ejemplo, eso ayuda a proteger, ¿no? A proteger este cartílago humano, ¿no? Entonces, se utiliza como suplemento alimenticio. Entonces, en pocas palabras, no es difícil degradarlo, y hasta es bueno, porque, tanto los oligómeros que se producen, como los monómeros, como la glucosamina o la N-acetilucosamina, tienen una actividad biológica, ¿no? Entonces, bueno, un poquito una recomendación es consuman el, cómanse de vez en cuando la cáscara del camarón, ¿no? Cuando coman camarones, porque es una fuente, ¿no? De, de estos oligómeros y estos monómeros que les ayudan, ¿no? Les ayuda a mantener sanos, ¿no? Sus cartílagos y, y este, y hacerlos más resistentes, ¿no? Entonces, digo, pues ahí, este, o sea, es fácil. Sí. Gracias, doctora. Tenemos otra pregunta de Jessica Villapuerte, que dice, ahora que mencionaba específicamente la aplicación de la quitina en la industria textil, ¿qué es lo que hace falta para comenzar a crear nuevos desarrollos, haciendo uso conjunto de otros biomateriales abundantes en la naturaleza, como queratina? O sea, ¿qué es lo que haría falta? Pues, bueno, la, realmente la, como les presentaba yo en el, en el, en el diagrama este del mercado, ¿sí? Este, pues sí se utiliza la, la, este, tanto la quitina como el quitosano en el área textil, ¿no? Digo, a lo mejor en México, pues, no, no, no le han dado la importancia, pero a nivel mundial sí tiene un área de aplicación importante el polímero, ¿no? Entonces sí se utiliza. Yo tuve la oportunidad de ver, por ejemplo, este, un kimono hecho con quitosano, ¿no? En lugar de seda, ¿sí? Hacen compósitos de, de seda con, con, con quitosano, ¿sí? O con quitina, y con eso estaba hecho un kimono que, ustedes lo veían, estaba precioso el kimono, parecía de seda, ¿no? Y era un, un composito, una mezcla de, 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 de quitina, quitosano con, con, con la proteína, ¿no? Con lo, con las, con la, con las, las, con la seda, pues. Y este, entonces realmente, ¿qué es lo que falta? Pues yo creo que, pues no sé, o sea, a nivel nacional no sé qué es lo que falta para que, para que se haga, ¿no? Porque, digo, a nivel mundial pues sí se usa, ¿sí? ¿Sí? Yo creo que también es, es el costo, ¿no? Pero bueno, este, ahí yo creo que el costo depende mucho de la funcionalidad, ¿no? Y el textil. Sí, este, o sea, tú te compras una, una blusa de algodón, ¿no? O una ropa, o una camiseta de algodón, ¿no? Pero si además esa camiseta te, te, te protege, ¿no? O sea, es antimicrobiana, pues tiene un, un costo adicional, ¿no? Que habría que ver si consumidor está dispuesto a pagar, ¿no? Sí. Otra de las preguntas, viene desde Facebook y la hace Sila Daniel y pregunta, ¿qué sabes sobre la aplicación de la ingeniería genética para la producción de biopolímeros? ¿De la ingeniería genética? Sí, pues se utilizan, sobre todo los microbianos, los polímeros microbianos, pues hay muchas, se utilizan generalmente para incrementar el rendimiento y bajar el costo, pues sí se utilizan técnicas de biopolímería. ¿no? Si hay microbianos transformados, ¿no? Que este, que hiperproducen el polímero y pues con eso se baja el costo, ¿no? Entonces sí, sí, pues es una guía y de oportunidad, ¿no? en la parte de los polímeros, de los polímeros, como un ejemplo, los polímeros microbianos, ¿no? Sí, por ejemplo, no sé, los, los PHDs, ¿no? Que mencionaba yo en alguna de las, aquí, ¿no? el PHD, el biopol, por ejemplo, para bajar costos, generalmente siempre utilizan, pues una sotobacter ya transformada, ¿no? Para incrementar el rendimiento, pues bajar el costo. ¿Tienen alguna otra pregunta? Gracias, doctora. Sí, tenemos otra pregunta. Usted mencionaba que la quitina calcárea y la quitina se obtienen de los residuos y los residuos desmineralizados. Entonces, por así decirlo, la única diferencia entre estos dos compuestos sería, los minerales y si es así, ¿se puede como meter a algún tipo de recirculación a la quitina calcárea para que ya se obtenga una quitina pura? Sí, o sea, esta quitina calcárea podría después pasar un proceso de desmineralización y ya tendríamos la quitina, ¿no? Pero, este, para algunos productos se utiliza la quitina calcárea directamente. O sea, la presencia de los minerales, del calcio, el magnesio, etcétera, le proporciona propiedades, ¿no? Por ejemplo, cuando se buscan propiedades de absorción, ¿sí? El utilizar una quitina calcárea, pues puede ser una, una, una ventaja, ¿no? O sea, es un mejor absorbente, por decirles algo, ¿no? ¿Sí? Para hacer algunos materiales, por ejemplo, para, este, materiales odontológicos, ¿sí? Es, este, se recomienda, por ejemplo, utilizar quitina calcárea. Pues hay estudios que realizan utilizando quitina calcárea. ¿Por qué? Porque, este, tenemos ahí presencia de calcio, fósforo, ¿sí? Y, pues, por ahí tenemos nosotros un trabajo en donde sí se produce, por ejemplo, hidroxiapatita, ¿no? ¿Sí? Entonces, este, tiene un, una, un uso muy importante, ¿no? En, en el área odontológica, ¿no? Como un ejemplo, ¿sí? El principal problema, el principal problema aquí es las proteínas, ¿no? Ahí el tema de la purificación son las proteínas. ¿Por qué? ¿Por qué las proteínas? Porque en muchos países no está aprobado el quitosano para algunos usos, y es justamente por la proteína residual, por la, por la situación que les comentaba anteriormente de la reacción histalérgica, ¿no? ¿Sí? Entonces, este, aquí el tema es cómo quitar proteína. O sea, los minerales es menos problemático. Ahí el problema es, el punto ahí es quitar la proteína. Y más si es para aplicaciones biomédicas, ¿no? ¿Sí? Ok, doctora, muchas gracias. A ustedes, los chicos. No sabemos si alguien más tiene alguna otra pregunta. Parece que no, doctora. Les agradezco mucho su interés, y pues bueno, aquí este, ahí está mi correo electrónico. Entonces, si tuvieran alguna otra duda, comentario, pues bienvenido, ¿no? Sí, sí, doctora, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y por estar aquí. No, hombre, al contrario, les agradezco mucho la invitación, ¿no? La oportunidad de platicar con ustedes, así al menos, ¿no? Sí. Sí. Sí, bueno, ya daríamos por terminada el día de hoy. Y nuevamente, por favor, a los participantes, les pedimos que pongan su nombre completo para tomar asistencia, y pues ya se pueden retirar, y los esperamos el miércoles. Gracias a todos. Y nuevamente, doctora, muchas gracias. Gracias a ustedes. Un placer, chicos. Cuídense mucho. Igualmente. Bye. Bye. Bye.